... Marí Brizar... ... ... ... ... ... ... ... ... pero luego yo ya tenemos Ron, el abuelo pero bueno, luego andremos ¿qué tal? Arnoldo Papa estuvimos con ellos en el Congreso del Ron de Argedona aquí tenemos de evento global señor Vicuña luego vendremos a que nos preparen uno de esos maravillosos cortes con diplomático y a probar productos nuevos ¿hay alguno que nos traes nuevo? tenemos de diplomático, kinobi tenemos bosque japonés también hay mucho que probar y muy bueno bien, pues vendremos, vendremos aquí tenemos a un colgón ¿cómo estás? Don Sergio Bermejo ¿qué tal? que va a hacer coctelería con tequila 8 pues vendremos a verle también te seremos, vendremos aquí estáo aquí tenemos mezcales aquí tenemos mogollón de productos que ha tenido OTC ¿qué tal? ¿qué tal? sí, sí, a la hora mañana es un día muy duro para aquí tenemos una de los señores ¿qué? yo también si por eso no hace igual castellano ¿cuál ya tiene la carta? ¿estara con el tío? ¿qué? ¿con Eduval? no sé que te ponen a hacerlo pero... vale ¿te quieres por la deja? hola hola jajajaja digo que no he aportado ¿estás comiendo? ¿estás comiendo? ¿estás comiendo? no, luego vendremos a que nos prepares uno de esos cócteles que tú preparabas antes ¿sigues preparando? ¿sigues preparando? bien, bien pues hay que venir a verte al estante aquí tenemos Martins Brands Martins Brands aquí tenemos a William Humbert aquí tenemos aquí tenemos aquí también tenemos a estos grandes chicos ¿cómo estás? que está con OTC Bonin y vendremos luego a que nos preparen un cóctel rico rico con el señor Talens y nos van a enseñar un secreto me da miedo entrar ¿qué nos van a enseñar? ¿qué será? a todos vaya a ver a quienes tenemos aquí escondidos a la chaballería y unos pastelitos ricos ¿los tenéis preparados también? Señor Max Malvinas, Aurelian, tenemos postres y todo, esto es con moniz, hay que venir a probar estas deliciosas cupcakes, vendremos, vendremos, mira como dice ahí, gracias, si coges uno, claro, coge uno, esos son bombones de palomita, bombones de palomita, ahora, de verdad, guau, vamos a seguir con la ruta, tenéis que pasar por este stand, delicioso, guau, que rico, Fabi, aquí tenemos, y bueno, ya está, ya está, para dejarlo reposar, mientras el cóctel que se suba al aire, a alguien que no puede faltar en ninguna feria, bueno, 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 que de cosas ricas no vamos a venir a probar, hay que venir a probarlos todos, chicos, guau, ahí vienen los amigos de Monkey Shoulder, pasa, que flow, que flow, siempre debuten, ah, tenemos aquí al señor Pitar, Pitar Bisset, que luego tenemos una sorpresa, ¿no? o qué, claro, con la cancela, 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 siempre, 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 la base es Movember, podéis, podéis comprar el pack en el stand, Movember, va todo donado a Movember, vamos allá, vamos allá, aquí, como veis, tenemos ya las ponencias, vamos allá, que un proyecto sea sostenible, que será duradero el tiempo y que sea exitoso, si no conseguimos generar una oferta que sea sostenible, podemos decir que fracasaremos como empresarios o como balmas, ¿cómo conseguimos esto? lo primero, para mí hay tres factores, vamos a seguir haciendo la ruta para que veáis los unos stands que tenemos, el señor Romero, señor, vamos a ver, que tenemos aquí también una parte de Suez, los amigos de Lab Cocktail en Toledo, que han venido hasta Valladolid, Mochi y aquí estamos, Mochi y aquí estamos, Mochi y aquí estamos, o sea, que no pueden beber nada, nada, a base de tónicas, tónicas de beber, como veis, tenemos acá los chicos, aquí como veis, tenemos la reina, bueno, 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 qué cosas bellas que ven por aquí, en Copenhague, ¿no? hay que ver esta primicia que está aquí, que habrá que pasar a Verde para que nos prepare algo chulo, continuamos, y aquí como veis, tenemos selección maestros, y aquí como veis, tenemos selección maestros, que es el mundo agradable igualito vamos a pasar por este pasillo para ver a los señores de AMER que quieres probar como estas? muy bien ahora pasamos a que nos enseñes cositas ricas y buenas buenos productos o buenas o buenas cuando llega esta botella a España? ya está desde esta semana que bonita no te la ten miedo y tenemos la nueva botella también de G&MG hemos cambiado también la formula antes hacía una conterronolacha tendremos a probarla luego cuando quieras esta es tu casa aquí tenemos los pistos de Perú los pistos de Perú que habrá que ver de Amazon y de G&M hay que venir a probar todo Oxifrit aquí aquí hay que venir todos a pasaros por aquí a probar estas cosas tan ricas vamos a ver si tenemos pomada en este stand de Schoriger ¿hay pomada? ¿hay pomada? ¿y que tal? señor Peña cosas ricas que nos están preparando aquí veamos si el señor Peña ha traído pomada a Valladolid o no no ha traído si ha traído ¿qué haces? pues nada estamos viendo los stands acabamos de llegar hace un ratito ya ¿te apetece de tomar algo? si si claro es la camisla que tienen aquí bueno bueno vamos a probar un poquito que no tengo combustible ¿me dejas una tapita? una tapita ¿me las comes a las tapas? no pero me das dos Joan y Angelito de Ávila si el señor de Ávila es lo conozco y a Joan no encantado Joan Joan es de Menorca producto local representante más que la gente vea que me lo das si no se lo creen señores de Giona hay que venir a verles como en todas las ferias muy bien ¿qué traemos nuevo? ¿traemos algo nuevo? ahora todavía no estamos preparando las novedades del próximo año pero pero alguna tendremos ¿no? guardada bien bien vamos a enseñarles que tenéis tenemos cristalería de cristalino con la galería que fabricamos con bombas de pie estirado y vasos tallados decoramos los productos con la publicidad de las barcas o de los locales y tenemos distribuidores por debajo de ellos bien bien pues nada luego habrá que hacer alguna cosa grande ¿no? lo que queráis un XXL como en Barcelona hacemos una bombada gigante organizada una bombada gigante no hay problema vamos a seguir y aquí en Ronabuelo luego vendremos a visitar a Rafa vamos a continuar vamos a continuar con la embajada Bacardi con Bacardi como mola que tú estás grabando si vamos a pasar a ver la embajada Bacardi y bueno fijaros que han venido hasta de Madrid la gente del DRAI hay que pasar a verles aquí como veis tenemos Divas aquí como veis tenemos Divas y en Divas tenemos y en Divas tenemos bueno bueno Divas 12 a ver Fendi madre mía que hay cosas chulas tenemos en este caso descalzo brancala bueno bueno aquí tenemos Martini con la gente del DRAI madre mía que nivel hay aquí este año que tal está el cóctel? está espectacular si bueno habrá que pasar a probarlo no Edith? hay que pasar a probarlo que están probando los chavales o no? si si nosotros damos fe seguimos por aquí gente con Grey Goose madre mía y Nacho no no Nacho tiene un mal huevo en la cabeza ah no lo tiene otra persona aquí tenemos Leblon que algo rico también nos tendrán preparado para luego si luego vendremos a ver para algo cosas muy bueno bueno y a Yanayra que la tenemos en Vans que nos va a preparar todas las chulas con Santa Teresa con la parte del ron venga vamos a continuar que más tenemos aquí tenemos a White Riga madre mía aquí tenemos a White Riga madre mía y aquí hay pequeñito todos los pequeños para comer fijaros las cosas chulas que traen este año ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo vamos? ¡bien! bueno y estoy viendo un producto que nos van a contar de primera mano ahora mismo que se llama Serlip ¿no? ¿qué quieres saber decir? cuéntanos ¿qué es Serlip? Serlip es el primer destilado sin alcohol de la mañana es un producto para toda esa gente que no quiere beber que tienes que salir de noche te toca conducir que estás embarazada que cuidas de tu salud pero aparte de no tener alcohol no tiene calorías no tiene azúcar y ningún tipo de edulcorante con lo cual es un destilado para tomar combinado tanto sea para hacer un cóctel sin alcohol como combinado con un refresco tónica o rose lemonade puede ser sin calorías absolutamente sin alcohol para la gente que quiere cuidarse o sea que hay que ponerlo en tendencia ya sí, sí, totalmente es como el futuro de los destinos te voy a buscar un libro vamos a seguir por aquí tenemos aquí tenemos a Panacartín una ginebra aquí teóricamente gallega y tenemos aquí bueno, bueno hay que venir a probar unos cócteles que está preparando Shalo muy ricos así que luego vendremos a verles aquí tenemos un stand un barceló con Hidario qué pasa qué pasa qué nos cuentas qué tenemos que preparar aquí bueno aquí tenemos signo imperial madre mía qué cosas más chulas tienes aquí bueno, pues nada pues venga, perfecto chao habrá que irse a de salia con Hilario hombre, claro a de salia no pero algo tenemos que hacer algo tenemos, ¿no? bien, bien, vamos a seguir señor Poyatos hola, buenas tardes hola, buenas tardes aquí en FIBAR 2017 un saludo para preentender os quiero Balmán Balmain del mundo y nos va a decir su frase favorita no, no, no no, esta vez lo va a hacer en silencio luego lo grabamos hijos de puta bastardos os quiero lo sabéis ser Balmán es un estado de ánimo estamos buscando el fin de november pero no hay no, no yo he pedido uno bueno, y aquí también tenemos cosas súper chulas ya nos has pillado nos tenemos que vestir y todo bueno, no hay problema pero luego veniremos a veros hay sorpresas que la gente conozca todas estas sorpresas Inebra Ingenius madre mía hasta aquí han llegado tienen de su vida tenemos RUN y si quieres probar puedes probar tenemos RUN bueno como veis tenemos también el salado y que más y Paripé y Paripé de Granada madre mía es Paripé así que viene gente sí de todos lados a FIBAR el hoy sí el hoy también ahí está Cubáname que es el museo del RUN madre mía sí que atrae gente venimos a Pablo Nogueira que también viene desde Barcelona madre mía volando bajito y terminamos de nuevo en Fernet Franca madre mía sí que tenemos todas las chulas que os están esperando en FIBAR vamos pasaros aquí a ver al señor que no se quiere dar la vuelta Burgos no le llames que ya la han visto es que esa es el importante vale pues nada chicos os esperamos a todos vosotros en FIBAR que como veis está llena de cosas en FIBAR así que le llamo par corto todo 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 todo